Si no puedes disfrutar de las carreras en Goldstream Park, disfrútalas apostando desde tu casa con ExpressBet.com, el sitio oficial de apuestas de Goldstream Park. Suscríbete hoy y obtén un bono de hasta 500 dólares. Ingresa a ExpressBet.com slash apuestas para más información. Estamos listos mis amigos para la sexta competencia del programa, es la segunda válida del Rainbow Six, un reclamo, un claiming de 16 mil dólares para caballos de 4 y más años de edad, retirados 1, 10 y 12 de esta competencia. Aquí corre la línea de Goldstream Park en español, Carbon Dara al número 2, va a entrar el 11, Al Carabao, número 11. Allá violentó la puerta delantera, el número 3, Sefiro. Se la van a cerrar de nuevo, lo pudo contener Misael Jaramillo. Ahí lo van a trancar de nuevo la puerta, ahí está. Ahora, entró el 11, Al Carabao, atención, el juez atento, segundos apenas. Misael está pidiendo que no den la partida todavía. Vamos a esperar. Creo que lo van a sacar, sí señor, van a sacar a Sefiro. Misael pidió que sacaran al ejemplar, que lo revisaran. Ahí está la veterinaria de turno, revisando al ejemplar, su boca. Parece estar todo bien, lo vuelven a revisar allí. Un poco indócil, Sefiro, este número 3. Vamos a ver qué sucede, gran favorito, el 2, Carbon Dara, número 2. Va a cuadrar de nuevo este ejemplar, dio luz verde, la veterinaria. Se va a hacer caballero Misael, ya lo hace. Rumbo al aparato de nuevo, Sefiro, el número 3, el pupilo de Ángel Rodríguez, de Franca Calabrese. Atención, cuadró Sefiro, el juez atento. Arranca los competidores, la alargada un poquitico mala para el 4, Tom Daddy. Tiene problemas y se quedó en el último lugar. Rápidamente el favorito, Carbon Dara, a tomar el primer lugar. Saca tres cuartos de cuerpo sobre Di Maestro, que está en el segundo. En el tercero, por la parte central de la cancha, con muchos problemas. El número 5, On Cruise Control, aprovecha la baranda de Misael y se coloca en el cuarto con Sefiro. En el quinto, por fuera, Ala y Carabao. En el sexto, trata de meterse Tom Daddy, recuperándose de la mala partida. En el séptimo, aparece Liquid Aloha, junto al número 7, Frontline Page. Se quedó ahora en el último lugar, más aprobado. En el 2, Carbon Dara, 25 exactos. El parcial para los primeros 400 metros está en punta. Con Javier Castellano, muy cómodo. En las manos se ve este ejemplar. Trae cuerpo y medio sobre el 6, Di Maestro. En el tercero, aparece el ejemplar On Cruise Control. Al cuarto, Sefiro, por dentro. En el quinto, por fuera, Ala y Carabao. Al sexto, mejora el ejemplar Liquid Aloha. Se viene quedando Tom Daddy en el antepenúltimo, penúltimo para Frontline Page. Y se quedó más aprobado en la última colocación. Con este en punta, Carbon Dara, lo van a buscar por fuera. Se le colocan a medio cuerpo, apura un poco Castellano. Y vuelve a sacar tres cuartos de cuerpo. 49-4, parcial, sumamente cómodo de carrera. Por fuera, insiste. El 5, On Cruise Control. En el tercero, se quedó Di Maestro. Al cuarto, Sefiro, contenido. En el quinto, trata de meterse Liquid Aloha, junto a Tom Daddy. Mejora desde el fondo el 7, Frontline Page. Con el número 11, Ala y Carabao. Y se quedó en el último lugar. Más aprobado. Al Carbon Data en punta, 72-4. Los 1.200 está en las manos este ejemplar. El pupilo de Sha Brown. Va a ingresar a la recta en punta con Javier Castellano. Cuando ingresan ya a la recta de Ghost Ring Park, Carbon Data en punta. Insiste Liquid Aloha. Y ahora se presenta a Frontline Page. Pero Carbon Data no le ha hecho nada a Castellano. Trae dos cuerpos de ventaja. Ahora tres. Despega con un palo. Y no puede perder. Les va a ganar fácilmente este número 2. Carbon Data con Castellano. Y Sha Brown ganó Carbon Data el número 2. Segundo para Liquid Aloha. Tercero para Frontline Page. Cuarto del Carabao. Quinto para Sefiro.